Bueno, pues de no ser así, quiero una vez más agradeceros a todos la presencia y darle entrada a nuestro querido Guillermo, que ya lo estoy viendo. Guillermo de Ronsoro, al que conocéis muchos, tiene muchas cualidades, muchas. Una de ellas muy importante es que es un industrialista convencido y un innovador convencido. Y eso, cuando uno tiene una trayectoria constante y coherente, se puede decir con todas las consecuencias. Y Guillermo lo es, lo demuestran todas sus actividades, lo demuestran sus escritos. Y además, como podréis comprobar, es un magnífico comunicador. O sea, que cuidado porque os va a convencer a todos. Es un hombre con capacidad de convicción, pero normalmente sobre cosas sobre las que vale la pena convencerse. Guillermo ha sido decano en la Escuela de Negocios de Deusto, sigue siendo profesor en Deusto, es miembro de nuestro grupo de reflexión, miembro muy activo. Y desde ese punto de vista, aprovecho para agradecerle en público su implicación, su dedicación, sus incorporaciones y sus aportaciones. Y nada, adelante. Tuyo es el... The floor is yours. Tuyo es el escenario. Muchísimas gracias, Pedro, por tus palabras tan amables, como siempre. La verdad es que sois unos héroes los que estáis todavía aquí aguantando esta sesión de clausura. Voy a procurar, a ver si acabo para las dos, que es una hora prudente. No va a haber invitación a vino, que sería lo apropiado en estas circunstancias. Pero bueno, igual podemos descorchar una botella de vino cada uno en casa para celebrar, yo diría, un año de trabajo muy duro de la Asamblea. Me pidió Pedro que hablara con vosotros en este cierre del papel de las asociaciones en el siglo XXI. Como os decía, es una cuestión interesante el tratar de entender el papel de las asociaciones en este momento de la historia. La verdad es que en este siglo XXI estamos un poquito, yo diría, desbordados por lo que está suponiendo la crisis del coronavirus. Ahí ya ha comentado Pedro al comienzo de la Asamblea. Estamos todos experimentando el fallecimiento de personas próximas, de personas queridas. Las últimas estadísticas dicen que hay prácticamente 450.000 personas fallecidas por la crisis del coronavirus. Y lo que nos dicen es que en el mundo está lejos de estar próximo, ya vemos por la forma que tiene la curva. Estamos lejos de llegar al momento en que esto empiece a tumbarse la curva, definitivamente, para el conjunto de la humanidad. Esto es como cuando nos deslumbran unos focos en la carretera. La verdad es que nos quedamos un poquito, estamos todos un poquito aplastados por esto. Si cogemos un poquito de perspectiva histórica, pues la verdad es que, en fin, las pandemias han acompañado a la humanidad desde el principio de la historia. Simplemente aquí, desde el año cero, aparecen recogidos en un gráfico que, bueno, habrá que ver la exactitud de estos datos. Ya vemos lo difícil que es contar fallecimientos. Pero, bueno, a grandes rasgos, ahí veis, por ejemplo, las dos primeras pestes en el Imperio Romano, la de Antonina y la Justiniana. El tremendo impacto de la peste negra, el número de fallecimientos, que llegó a 200 millones de muertos. Las pandemias derivadas de la viruela, que durante los siglos XV a XVIII causaron muchísimas muertes en Europa y en Sudamérica. Una pandemia que probablemente fue la primera pandemia global, la de la viruela. Bueno, hemos seguido teniendo pestes. Y lo que pasa es que, precisamente en esta que vemos aquí en el centro, esta pandemia de la viruela, que ya veis que llegó a causar 60 millones de muertos, hay un momento, hay un quicio de la historia sobre el que yo creo que merece la pena reflexionar. Ese es el quicio de la historia de la que estoy hablando. En torno al final del siglo XVIII, que es cuando, de alguna manera, estaba en su apogeo esta peste de la viruela, hay un cambio en la historia de la humanidad. Ese gráfico recoge la evolución de la población mundial. Y este gráfico lo elaboraba hace unos años un premio Nobel, que fue Robert Fogel, premio Nobel de Economía, en este libro, que es un libro muy interesante, Escapar del hambre y la muerte prematura. ¿Cuál ha sido la evolución de la humanidad entre 1700 y 2100? Y él, claro, señalaba las razones por las cuales él pensaba que se había producido ese quiebro tan espectacular en la historia de la humanidad. Fijaos ese punto, ese punto de la historia, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasa en ese punto de la historia de la humanidad para que se produzca un cambio tan radical en la evolución de la población mundial y del bienestar? Porque, al final, la vida de las personas está muy ligada a su bienestar, a su prosperidad. Bueno, vamos a pensar, vamos a repasar un poquito. No es casualidad. En 1700, esta persona que se llama Edward Jenner, no tiene nada que ver con Kylie Jenner, he estado mirando, no es del clan de las Kardashians, pero igual de antecesor, lejano. Bueno, pues Edward Jenner es la persona que, de alguna manera, introduce en Europa la vacuna contra la virula. Una práctica que se venía utilizando en China desde el siglo X, algo que había sido experimentado primero en América Latina por algunos misioneros y que él, de alguna manera, investiga, profundiza y llega al convencimiento de que, para luchar contra este tipo de pandemias, la solución eficaz era una vacuna. La vacuna, la palabra vacuna, viene del nombre del virus de la viruela, que es viruela evasinae, o no sé cómo se llama. 1776. El mismo año, 1776, hay algo que también cambia el curso de la historia, y es que Adam Smith, el ingeniero escocés, bueno, publica una patente por la cual mejora, de una manera importante, la eficacia del ciclo de la turbina de vapor. Algo que desata la llegada de la revolución industrial. 1776 es el mismo año en el que Adam Smith escribe La riqueza de las naciones. El modelo económico, Adam Smith lo que hace es, consolida un montón de teorías que van llegando, y él, al final, en este libro, La riqueza de las naciones, condensa, y propone, como sabéis, que sea el capital y la libertad de los mercados la fuerza que guíe la economía, básicamente. El capital y un mercado en el que dejemos, la mano invisible del mercado, de la que habla Adam Smith, 1776. El mismo año que Estados Unidos se independiza de Inglaterra. La geopolítica también es importante para entender los momentos de la historia. Un liderazgo que lleva durando de Estados Unidos como primera economía mundial. Tiene su origen en esa batalla de independencia contra Inglaterra, que en aquel momento era la primera potencia. Estados Unidos vuelca ese equilibrio de poderes y consigue en 1776 la declaración de independencia. Esta famosa que firman, que por la parte de atrás tiene códigos secretos y estas cosas que salen luego en las películas. Un poquito más, nos rompe la estrategia, nos rompe el año, Jacobo Rousseau, Jan Jax Rousseau, que publica también un libro que es muy importante y es El contrato social. Todo esto se sostiene, toda esta prosperidad que desatan todos estos descubrimientos, desde la ciencia médica, desde la ciencia ingeniería, desde el entendimiento de cómo debe funcionar la economía. Todo esto funciona si se reparte al conjunto de la sociedad, si no colapsa, si no es algo que debe... Bueno, la sociedad lo acaba destruyendo, porque la sociedad exige que todos los avances se repartan de una manera justa. Y si no se consigue esto, y eso es lo que de alguna manera es la tesis fundamental que propone Rousseau en su libro, que hay que firmar un contrato social. O sea que la aristocracia está muy bien que se beneficie de todas estas cosas, pero tiene que aprender a distribuirlas. La suma de estas cinco cosas es lo que crea este vuelco en la historia. Es un vuelco en la historia, esta mezcla de medicina, tecnología, economía, geopolítica, y desde luego contrato social. Este mismo modelo no hemos hecho más que replicarlo. O sea que no hemos inventado mucho. Este vuelco que da la historia hace 250 años, lo que hemos hecho ha sido replicarlo. Lo hemos ido perfeccionando. Cada vez vota más rápido, cada vez vota más alto, pero es el mismo modelo. Estamos llegando a un momento de la historia en que probablemente esto vaya a cambiar. Vaya a cambiar. Vamos a tener que cambiar de modelo. Os voy a explicar por qué. Porque voy a repasar los mismos puntos que se producen en ese momento de la historia, que llamamos ilustración, son los que se están produciendo ahora en la historia de la humanidad. Ya os digo, quiero sacaros un poquito de esta crisis del coronavirus y ampliar un poquito la perspectiva. O sea que vamos a repasar rápidamente, porque quiero acabar a las dos y me quedan diez minutos, o sea que es un reto, cuál es la situación de la demografía, de la tecnología, de todas estas tomas que han sido fundamentales en la historia de la humanidad en estos puntos de vuelco de la historia. ¿Cómo están ahora? Ya lo sabéis. Sabéis que en el ámbito de la demografía estamos en un momento muy singular. En 1965 es el año en el que nazco yo. Es un año muy importante para la historia de la humanidad. Bueno, pues a partir de ese momento, mirad qué desastre se produce en términos demográficos. Yo creo que hay algo hice mal yo que no... Ya sabéis que estamos aproximándonos en la humanidad a las dos personas nacidas por mujer, que es lo que de alguna manera mantiene la tasa de la población. Y vamos a alcanzarlo en lo que queda de este siglo XXI. Y bueno, ya sabemos que es así porque ha ido por barrios. Primero empezó Europa, luego se sumó las dos Américas, la norte y la del sur. Luego Asia ha sido la que ha llegado ahora, a finales de este siglo XX y principios del siglo XXI. Y África es la que se está incorporando y todavía tiene ritmos de natalidad alto. Pero lo que ya sabemos es que todo esto va a converger y vamos a estar en ese momento en el que la humanidad detendrá su crecimiento. Este gráfico que veíamos, que dibujaba para explicar la tremenda prosperidad que había tenido la sociedad, bueno, pues se va a detener. Ya sabemos que a finales de este siglo, en torno a mil... Perdón, en torno a 2080, 2090, va a ser el momento en que haya más personas vivas sobre la faz de la Tierra, porque no están naciendo más personas. El crecimiento va a ser, sobre todo por el auge de África. África sigue siendo una potencia demográfica. Fijaos cómo vuelca hasta el año 2100 el peso de África en la demografía mundial. Asia es la columna roja de la derecha, pero África, fijaos, que va a llegar a superar a finales de este siglo en potencia demográfica, la Asia. Mientras que Europa va menguando. Ya veis que vamos... Somos el 12% de la población mundial y acabaremos siendo el 6. Eso es un aviso de lo que nos viene en términos de representatividad de lo que va a ser la economía mundial. Europa va a ser una región, además, particularmente envejecida. Ya vamos viendo cómo oscurece el mapa porque la edad media de Europa va a incrementarse. España es un elemento muy singular. Ya sabéis que ahora nos vamos a jubilar la generación del baby boom. Los que nacimos en torno a 1965 vamos a entrar todos en jubilación. Durante los próximos dos décadas toda esa banda gorda de población mundial somos los que nos vamos a jubilar y a pedir que haya servicios sociales para nosotros, que haya hospitales bien preparados porque vendrán unas pandemias y que haya una jubilación, una pensión, por lo menos la que hemos visto que han tenido nuestros padres. Eso es lo que estamos esperando esta generación. Que somos la generación más gorda, la generación en términos de población ya veis muy superior a las generaciones que vienen por después. Eso en cuanto a demografía. ¿Qué va a pasar en tecnología? Bueno, pues que las máquinas nos van a atrapar, nos están atrapando ya. Este gráfico es muy representativo. Este suele poner Xavi Ferraz, que es un profesor de SADE que también comparto con él el asiento en el grupo de reflexión y nos hace reflexionar sobre cómo las máquinas cada vez más van a... Conocéis los robots Atlas de Boston Dynamics, ¿no? Este del PER, que cada vez reproducen mejor el movimiento de los seres humanos. Ya en China hay cadenas que las noticias no las dan personas, las dan avatares virtuales, ¿no? Estos virtual anchors, esta es la versión del chico, esta es la versión de la chica, yo prefiero la chica, yo creo que la han conseguido mejor. Dan las noticias, es un robot, el texto le va entrando y ella, pues, va reproduciendo sin cansancio 24 por 7 las noticias, ¿eh? Las prótesis cada vez más inteligentes que son capaces de conectarse con el cerebro humano. Esto es lo que trae la tecnología, ¿eh? Un ritmo de cambio espectacular en el que además vamos a conocer mucha prosperidad porque por una parte de esta tecnología se va a dedicar a incrementar la productividad. Todas las ganancias de productividad que vamos a ver en la próxima década en la fabricación vienen por la automatización, por la robotización, por la industria 4.0. El coste de la energía se está desplomando gracias a los avances tecnológicos en energía eólica, en energía fotovoltaica. Estamos viendo incluso que el coste de fabricación de alimentos y de producción de alimentos como la carne sintética que ahora se está poniendo más de moda después de la crisis del coronavirus pues están subiendo, se están reduciendo los costes de fabricación, ¿no? O sea que vamos a un mundo de abundancia y la paradoja es que el modelo económico no es capaz de distribuir. El capitalismo, el sistema económico por excelencia, no está siendo capaz de encontrar la manera de toda esta riqueza, de toda esta prosperidad, compartirla de una manera adecuada, ¿no? Están tratando de proponerse nuevos modelos como la economía circular, la economía azul, la economía del bien común, la economía... Todo, pero no acaban de tomar suficiente protagonismo como para tomar el relevo, ¿no? Y por eso la sociedad no está contenta, por eso estamos en un momento en el que el modelo económico exige ser repensado. Recordaréis, ¿no? Al mismo tiempo que celebrábamos el último encuentro de Ametik, la mesa redonda, el círculo de empresarios americanos con gente tampoco sospechosa como este que es el presidente, que es el presidente de Morgan Stanley o de uno de estas, no, de, no recuerdo ahora, uno de estas grandes multinacionales americanas, bueno, estos dicen, oye, no podemos seguir gobernando y gestionando las empresas pensando que el único objetivo es la cuenta de resultados. Nos estamos equivocando, estamos rompiendo la sociedad. Si se rompe el contrato social, ninguna empresa irá adelante. Que lo digan las 200 mayores multinacionales americanas, no lo dicen por casualidad, lo dicen porque el 64% de los americanos les parece que esto está yendo muy mal. Entonces, claro, la empresa dice, oye, pues algo tendremos que hacer. Claro, ¿cómo hacemos esto? Es lo que no está claro. Tenemos la pista de los ODS que trata de abordar estos grandes problemas de la humanidad, una pista cada vez más relevante, una pista en la que es difícil muchas veces a la empresa porque supone un cambio copernicano. La cuenta de resultados es un paradigma, acabamos de aprobar las cuentas de la asociación, claro, el gobierno y la gestión de las entidades están muy pilotadas por la cuenta de resultados. Claro, no hemos dado cuenta de cuál ha sido el cumplimiento de los ODS, acabaremos haciéndolo, acabaremos haciéndolo y lo que pasa es que ese cambio de paradigma requiere quién es el primero que lo hace, quién es la empresa chula que dice esto lo voy a... exige trabajar juntos. En el mundo de la geoestrategia la situación ya sabéis que está muy complicada, se está elevando la tensión, estamos ante un... lo llaman la trampa de Tucídides, es siempre que hay un relevo en la cabeza de la humanidad. Lo hubo cuando fue el relevo de Estados Unidos por Inglaterra, lo hay ahora que se está produciendo un relevo de China por Estados Unidos y ese relevo además está dando una situación de tremendo endeudamiento. Este es el marco de endeudamiento que había en 2007 antes de la crisis de Lehman Brothers, esta es la situación de endeudamiento que había antes del COVID. Ya sabéis que el COVID va a generar un incremento de la deuda de todos los gobiernos dentro de un entorno de un 10 a un 20%. En España estamos calculando que vamos a pasar a tener... Este martes estaba con Emilio Antiveros en un webinar y él decía pues vamos a pasar probablemente a estar en el 116-117% del PIB de España endeudados. Ahora ya sabéis que estamos en el 100%, era noticia el 100% de la deuda pues vamos a llegar cuando... Si no hay rebrotes duros en una situación, en un escenario de que estamos ya de alguna manera entendiendo cuál es el final de esta crisis, pues para el final de esta crisis vamos a estar en una situación de deuda que va a ser un 20% más gordo que este dibujo que veis aquí. O sea que esta es la situación, esta es la masa monetaria con que los bancos centrales, el suizo, el alemán, el europeo, el inglés, el americano, el japonés están respondiendo para contener, para mantener los tipos de interés bajos y soprestar este endeudamiento pero la situación de la economía mundial está en una situación muy, muy delicada. Lo más delicado de todo esto es el contrato social porque si no somos capaces de encontrarlo y esta es la curva del elefante donde se ve que el 90% de las clases medias de Estados Unidos y Américas están en este momento viendo cómo pierden poder adquisitivo y estos son los que estamos quejosos de la forma en la que está funcionando todo. Decimos, oye, esto no, la crisis del coronavirus no va a hacer más que acelerar este descontento. O sea, estas manifestaciones que vemos, la manifestación de los pensionistas, por ejemplo, en Bilbao, esta es la manifestación de los que piden más igualdad, esta es la manifestación de los que piden más respeto por el medio ambiente, la sociedad no está contenta con cómo funciona, cuál es el contrato social actual, quiere cambiarlo, quiere cambiarlo. O sea, que vamos a asistir a un momento de cambio como fue la ilustración, vamos a asistir a un momento de innovación. ¿Qué pueden hacer las asociaciones en este momento? ¿Cuál es el papel fundamental? Con esto acabo y acabo rápido. Yo creo que la gran respuesta es la innovación, igual que en el siglo XVIII lo llamamos ilustración, ahora ha llegado el momento de la ola de innovación, eso está claro, la innovación no es una cosa, no es una moda pasajera, es algo que va a inundar este siglo, es como llamarán, cuando estemos en el siglo XXX, pues hablarán del siglo XXI como el siglo de la innovación. Y las grandes referencias en lo que es innovación están madurando ya, tenemos el manual de Oslo, que ya empieza a ser un documento que explica muy bien cómo funciona la innovación, y lo que explica el manual de Oslo es que la innovación es sobre todo ecosistema, donde se reducen las grandes innovaciones, los grandes proyectos transformadores, de los que con tanto acierto está hablando Metic, no es en una empresa, no es en un gobierno, es en un ecosistema que se transforma junto. Esta es quizá la gran enseñanza que está en este momento inundando con esa gran economista que tenemos de referencia que es Mariana Machucato, que está hablando con mucha, y está liderando un poquito en estos momentos el pensamiento mundial sobre estas cuestiones, el que hay que hacer está claro, hay que trabajar juntos, hay que trabajar en ecosistema, hay que trabajar como nos está planteando a Metic trabajar, y en esto hay un gran consenso de todos los grandes líderes del pensamiento económico mundial, todos los grandes líderes de la innovación comparten esta idea de que innovación es ecosistema, es trabajar las empresas con los centros tecnológicos, con las universidades, con el gobierno, las empresas entre sí, las grandes empresas con las pequeñas empresas, eso es lo que acelera los sistemas de innovación. No tengo tiempo para detenerme, pero sí, los últimos mapas que se han hecho de cuáles son los países más innovadores del mundo refuerzan esta idea, en el último índice de Bloomberg que se ha publicado en enero de este año, Alemania es el país que lidera, y al final es la suma de muchas cosas, pero al final es el ecosistema el que tira, está Susan Berger, la catedrática del MIT que yo creo que es probablemente en este momento una de las mayores referencias en el mundo, Machucato hablando del caso alemán, habla de esto, al final falta ecosistemas orientados a misiones, ¿quién puede pilotar el ecosistema para ir a misiones? Las asociaciones. ¿Quién puede hacerlo mejor? Las asociaciones empresariales, que son los que entienden qué es lo que necesita la sociedad. También me mandaban esta mañana un artículo del MIT y decía necesitamos hacer cosas, doing stuff, necesitamos construir cosas que sean útiles para la sociedad. ¿Quién sabe cómo se hace eso? La sociedad traccionando de todo el ecosistema de innovación. Y por otra parte la que más dinero dedica. Esto es el mapa de inversión en I más D de Alemania. Ya veis que, bueno, desde luego Max Planck, Fraunhofer, Helmholtz, las universidades tienen grandes inversiones en I más D, pero es la empresa la que tira más del carro, la que más invierten y más D con diferencia. O sea que, ¿qué es lo importante? Lo importante es responder a la sociedad. No podemos olvidar el gran avance que se produce en el siglo XVIII es el contrato social. Por supuesto, todos los demás, la medicina y la tecnología y los equilibrios estratégicos, todo eso es importante y hay que vigilarlo. Pero el gran fiel de la balanza es el contrato social. Aquí, Antón Costa, que es otro de los miembros de este grupo de reflexión que tiene Ametik, nos recuerda, tiene un libro precioso que habla de esto, de la necesidad de firmar un nuevo contrato social. Él habla de España, pero se podría hablar de Europa y del mundo. ¿Cuál es el, al final, qué podemos hacer? ¿Cómo podemos? Y con esto ya acabo, agradeciéndoos vuestra atención. ¿Cuáles son las claves para ese nuevo contrato social? Tecnología con propósito. Es fundamental que la tecnología tenga un servicio a la sociedad. Esos son los macroproyectos tractores que está impulsando Ametik y creo que es un gran acierto. Creo que España está en una situación excelente para transformarse. Creo que hay liderazgo suficiente, creo que hay propuestas concretas y lo que hay que hacer es seguir ese camino. El papel de Ametik es fundamental, es clave. Hace falta políticas con conocimiento. Yo creo que las iniciativas del grupo de reflexión de Ametik y otras que está impulsando también desde otros foros. Ametik no es el único foro, pero hay que sumar esas propuestas porque todas decimos cosas muy parecidas. El Consejo Asesor Industrial que está proponiendo Ametik son piezas claves. Yo creo que la ministra, perdón, la intervención que hemos tenido para abrir la Asamblea ha sido muy acertada. Ese trabajo conjunto, ese escuchar a las asociaciones empresariales es muy relevante. Y acabo con lo que creo que es más importante. Hay que poner a las personas en el centro. Yo creo que todo el trabajo que está haciendo Ametik lo está haciendo así. cuando repasamos todas esas tareas que nos han muy rápidamente contado Pedro y Francisco, que no les hemos dejado casi tiempo para contar, pero que al final son el día de Ametik, ponen las personas en el centro. La formación, el consumidor digital, todo lo que tiene que ver con la innovación. Yo os animo a seguir en esa tarea, os agradezco mucho esta ocasión de cerrar la Asamblea y me despido de vosotros con un abrazo enorme y mis felicitaciones por el trabajo. ¿Me se te oye? ¿Pedro? Bueno, como podéis saber, supongo que Guillermo sigue ahí conectado. He dejado de verle, no sé. ¿Estás ahí, Guillermo? Estoy aquí, Pedro. Ya sabes que esto de la pantalla es caprichosa. Como estaba seguro, no se ha defraudado. Ya veis que Guillermo tiene una capacidad de comunicación magnífica y estoy seguro que os ha inspirado. Yo le agradezco muchísimo de nuevo su implicación con Ametik, su implicación en el grupo de reflexión, las aportaciones que nos hace, el sacudirnos mentalmente. creo que si alguien tenía dudas sobre la importancia que tiene más que nunca el papel de las asociaciones empresariales, espero que se le hayan disipado de manera que es un gran acicate. Yo no sé, tenemos el tiempo ya muy limitado, pero si alguien quiere hacer alguna intervención, pues, adelante. hay que descorchar el vino y brindar cada uno en su casa. Los has dejado absolutamente, no sé si planchados o convencidos, yo creo que las dos cosas, tan contundentes los argumentos, nadie se anima a hacer una intervención. Venga, como existes, Pedro, y ya que ha hablado de Edward Jenner, que es uno de los personajes históricos que más me gustan, simplemente hacerte dos matizaciones, Guillermo. Una, que estoy intentando contactar contigo por Twitter y el nombre que aparece aquí no coincide. Hay algo que lo sepas. Y segundo, una matización. Edward Jenner utilizó el antígeno de las ubres de las vacas para hacer la vacuna de la viruela. Años después fue Pasteur el que habló de vacunación por las vacas. O sea, la palabra vacuna viene simplemente de las vacas porque la vacuna de la viruela se hizo con las pústulas de las ubres de las vacas. Entonces, no hace falta complicarse mucho con lo del nombre, simplemente que vacuna viene de vaca. Muchísimas gracias, Carlos. Me ha encantado tu intervención, Guillermo. La siguiente charla lo matizaré mejor. Perfecto. Una pregunta, una pregunta para Guillermo. Me ha encantado lo que nos ha contado, yo soy partidario de eso, creo que van por ahí los temas, pero ¿estamos preparadas las personas con las culturas actuales para hacer estos cambios o nos va a costar mucho? Yo tengo confianza en la humanidad y no porque necesite tener imaginación, sino porque tengo memoria. La humanidad ha liderado al final, la sociedad es la que ha hecho los cambios. Ha necesitado siempre liderazgos, creo que es importante encontrar liderazgos en este momento, creo que es importante dar los pasos que estáis dando en la METIC para asumirlos, que siempre es un desgaste, siempre es, pero la sociedad está buscando cambio y cuando alguien venga con un cambio que realmente merezca la pena, lo empujará y derribará todos los muros que tenga que derribar. Es lo que ha hecho siempre. O sea que yo, el que dice que la sociedad está acomodada, el que dice que la sociedad, el que dice, yo doy clase en la universidad, lo agradezco muchísimo, estoy con jóvenes, ahora he tenido que estar virtualmente, pero he mantenido el contacto con ellos, hay una riqueza grandísima, hay una necesidad de cambiar las cosas, hay una búsqueda de toda la sociedad de un nuevo contrato social y va a llegar, y va a llegar. Aunque sea una incertidumbre, los jóvenes que yo pienso que están viviendo bastante bien en general, ¿no tienen miedo a ese posible futuro con incertidumbre? Tenemos mucho más miedo nosotros, Rogelio, los viejos. Los jóvenes se han encontrado este mundo y lo viven. No tienen nada que perder, ¿crees, no? Claro. Bueno, oye, esto es así, pues aquí tendremos que... de aquí hay que empezar, ¿no? Más problema tenemos nosotros que venimos de un mundo que ha funcionado con otras reglas y nos ha ido bien y entonces tendemos a alargarlas. Decimos, bueno, oye, vamos a poner un parche, vamos a... los jóvenes los jóvenes no necesitan porque dicen, bueno, o hagamos reglas nuevas, ¿no? Y yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Y hay que... Estos grandes proyectos de tractores hay que dar oportunidades a los jóvenes que van a ser los que los van a llenar de contenido. Los mayores, Guillermo, siempre tendemos a ser un poco conservadores, ¿no? Entonces, es normal. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias. Tengo una muestra clara del interés despertado por Guillermo es que seguimos aquí conectados 73, ¿eh? Los que hemos empezado. Eso es de vuestra educación. A estas horas, ¿eh? ¿Alguna intervención más que queráis aprovechar? Ezequiel. Oye, Guillermo, enhorabuena. Me ha gustado mucho tu presentación. A mí me gustaría proponer, porque hay trozos muy suculentos de tu presentación y que son nuevos, que has aportado nuevas a otras cosas que evidentemente no vas a cambiar tu pensamiento en dos días. Me gustaría que pudiéramos hacer un corte y pudiéramos divulgarlo fuera de la parroquia, porque siempre digo que aquí estamos 73, que ya estamos convencidos, estamos encantados y no. Pero yo creo que hay miles fuera de la parroquia que tu mensaje nos ayudará a... Porque como eres un buen predicador, ¿eh? atraer a más fieles, ¿eh? A esta secta. Yo voy a contar este rollo, suelo decir, cuando me llaman asociaciones de vecinos. Oye, somos el portal del doce izquierdo. ¿Puedes venir a contarnos esto? Y digo, voy. Somos el asilo de tal. Pues voy. He ido a asilos a contar esto de la innovación. O sea, que me parecerá... Yo colaboraré con todas las iniciativas que... Pues si nos autorizas, Guillermo, ya hablaremos y lo comunicaremos. Por supuesto. Bien. Muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.